La luz de las bolsas de aire no se apaga o esté intermitente. En este video te voy a decir cómo solucionar este problema sin la necesidad de un escáner. Las bolsas de aire son súper importantes tenerlas al día por si sufrimos un accidente para que no nos hagamos tanto daño al momento de chocar. Esta luz cuando se queda encendida o esté intermitente, lo que nos quiere decir es que los airbags no van a funcionar al momento de nosotros tener una colisión. Esto puede pasar porque anteriormente hemos chocado el carro y la reparación no se hizo del todo bien y el sensor quedó afectado y por eso muestra este error. Pero si no es tu caso y nunca has chocado el carro y tienes este problema, tienes que revisar lo siguiente. Revisa los conectores del airbag. Antes de tocar cualquier cosa relacionada con las bolsas de aire, siempre desconecta la batería. Esto es para evitar que se vayan a activar las bolsas de aire y no nos hagan daño en la cara. Una vez que hayas desconectado la batería, revise el conector que está en el tablero, en el volante y el conector que está detrás de los asientos del piloto y del copiloto. Cuando esta luz se enciende, lo más probable es que en algunos de estos conectores se haya desconectado, el cablado se haya roto o simplemente esté subatado. Siempre hazle una inspección visual. Utiliza también el limpiador de contactos y un tester para saber si está llegando voltaje. Limpia bien los contactos y siempre conecta y desconecta varias veces para que los conectores se rayen y hagan un mejor contacto. En este caso, los conectores, si vienen partidos, es mejor que los cambies por unos nuevos. Haciendo esto, te aseguro que el problema lo vas a resolver y sin necesidad de un escáner. Ahora, si ya hiciste todo esto y la luz sigue encendida, tendrás que reiniciar la computadora. A veces pasa que se engan códigos guardados o este envía una falsa información a la computadora debido a que los sensores se desconectaron y este no se configuró de nuevo. Por eso, deja la batería desconectada unos 10-20 minutos y luego que se descargue todo el sistema, la vuelves a conectar. Si el video te ha gustado y pudiste resolver este problema, déjamelo saber en los comentarios. Te espero en el siguiente video.